¡Hey! ¿Qué tal? Soy Adalbrujo y esto es Restauración Energética. En este video te voy a hablar acerca de la importancia de destruir tu historia personal. ¡Uy! Cuando escuchas eso, generalmente la reacción de la gente es ¿Cómo voy a borrar mi historia personal? Si es lo único que tengo, lo único que tengo por seguro, mi única certeza es lo que he vivido. ¿Cómo me pides que lo borre? Bueno, es necesario hacer eso para poder liberar tu energía y convertirte en un nagual o en un soñador lúcido. Para que cuando tú vayas a los sueños seas capaz de cambiar de forma y tener una realidad o varias realidades que son muchísimo más extensas que lo que te encierra tu ego en la historia que has vivido. Mucho de la historia personal o de las cosas que hemos vivido son un constructo del ego. Ya te había explicado en otro de los videos que muchas veces somos o creemos que somos lo que somos en base a lo que otras personas han dicho de nosotros. A las interacciones que hemos tenido con otras personas y como esas personas nos perciben a través de sus filtros. Puede pasar que tú sientas que eres de una forma y llega una persona y te dice Ay, ¿sabes qué? Es que eres insoportable. Y tú te quedas con esa energía. Ay, soy insoportable. Oye, soy insoportable. Ya me lo dijo fulanita. Ya me lo dijo sutanito. Y todo eso que te dijeron, eso, eso insoportable, en realidad era un filtro de esas personas. Ellos se sienten insoportables y proyectan eso en ti. Y entonces son cosas que no están cuestionadas, pero tú las tomas como una realidad y creces creyendo Es que yo siempre he sido insoportable. Esto es un pequeño ejemplo de cómo opera el ego. El ego va absorbiendo lo que puede para construir una identidad que muchas veces no es cuestionada. Y toda la vida nos la pasamos tratando de defender esa identidad. Porque creemos que sin esa identidad, pues no somos nada. ¿Qué vamos a hacer sin esa identidad que nos han dado los demás? Mi papá siempre me dijo que yo era bueno para esto. Mi mamá siempre me dijo que yo era malo para aquello. Los maestros me hicieron creer que yo era malo para esto, bueno para aquello. Pero todo eso tenía que ver con opiniones de gente que hacía sus valoraciones a través de sus propios filtros. No a través de tu realidad de verdad. Como te lo expliqué en otro video, cuando te ves al espejo, ni siquiera te ves como realmente eres porque está invertido. Es un reflejo invertido. Entonces realmente nunca te ves como realmente eres o raras veces lo haces. Y muchas veces vivimos así, sin cuestionar nuestro entorno, sin cuestionar nuestros pensamientos o lo que creemos que somos porque nos da miedo eliminarlo. Y entonces hacemos de nuestra historia algo muy, 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 muy importante. Y luchamos con todas nuestras fuerzas para poder sostener esa historia y para poder sostener todo lo que hemos vivido de tal suerte que justifique nuestras acciones o nuestras inacciones. Por ejemplo, no, pues yo para qué me esfuerzo en hacer un negocio nuevo si soy pésimo para eso. Yo nunca fui bueno para eso. No, pues es que yo para qué me disciplino para comer mejor si realmente no tengo esa disciplina. Yo no soy así. Yo soy muy indisciplinado. Y entonces defiendes cosas que tú te creíste en algún momento por alguna situación, generalmente por algo que te dijo alguien más o por alguna experiencia. Y tu historia personal comienza a tener ese sentido. Estoy defendiendo lo que soy o lo que crees que eres y eso hace que gastes muchísima, muchísima energía, energía que tú necesitas para poder despertar, para poder tener sueños lúcidos, para poder viajar en el astral, para poder salir de la prisión de la luna. Esa prisión de la luna es nuestro ego, esa cárcel llena de mentiras acerca de nosotros mismos que nosotros hemos ido reforzando porque le hemos dado una importancia que no tiene. Y cuando nos creemos esta historia y le damos tal importancia, entonces nuestro ego se comienza a inflar y a inflar y a inflar y a inflar. Y nos empezamos a creer que somos muy importantes, que somos la última coca del desierto, que nadie puede venir a cuestionarnos, que nadie puede venir a decir un comentario, que nadie puede venir a dar una opinión acerca de nosotros porque nos enoja. Nos ponemos furiosos, nos ponemos a la defensiva porque somos tan importantes que cómo se atreve esta persona o esta situación a venir a cuestionarme, a venir a decirme que yo no sé quién soy y comienza esta batalla del ego para poder sobrevivir. Porque el ego siempre está buscando cómo sobrevivir y esta estrategia de supervivencia nos está matando, nos está drenando de energía, nos está haciéndonos ver más viejos de lo que somos por estar en esta constante lucha de defender lo que yo soy. Nos hace meternos en conflictos, conflictos con nosotros mismos y conflictos con los demás, nos hace hacer cosas de las cuales después nos podemos arrepentir. Porque la búsqueda de sostener nuestra importancia personal y nuestra historia personal siempre es nuestra prioridad, siempre estamos tratando de defendernos, tratando de sostener algo que sabemos que no se puede sostener, pero ahí estamos constantemente fregándonos. Entonces es importante para cosechar energía, librarnos de nuestra historia personal, es comenzar a romper estos lazos energéticos con nuestra historia personal para que seamos más libres, para que tengamos más extensión en el mundo o en los mundos o en todas las dimensiones y no estemos encerrados solamente en nuestra cajita. Y eso es muy difícil de hacer. Para empezar la persona lo tiene que querer. Y si tú estás viendo este video y quieres ser un soñador lúcido, ya diste un primer paso. Yo quiero saber qué se siente controlar mi propia realidad, qué se siente controlar mis propios sueños y no ser presa del sueño o de la realidad, porque generalmente vivimos así. Vivimos pensando que todo lo que está alrededor y fuera de nosotros nos puede llevar como una hoja al viento hacia cualquier lado porque no tenemos poder. Bueno, pues aquí se trata de tener poder. Y para poder tener poder hay que cortar la historia personal. La tenemos que eliminar. No es como que le quitemos importancia. No es como hacer de cuenta que nunca sucedió, pero es desligarnos energéticamente de lo que ya pasó. Eso es cada mañana. Yo despierto nuevo. Despierto nuevo y soy capaz de hacer la vida como yo la quiero. No estoy hablando de quitarnos las responsabilidades que nos echamos en el camino. Por ejemplo, si te casaste y tienes hijos y tu deber es mantener esos niños, yo no estoy diciendo que eliminar tu historia sea Ah, ya los voy a dejar de mantener y voy a hacer de cuenta que no existen. Eso es una indulgencia, es una tontería. Eso es simplemente lo que ya pasó y las consecuencias que acarrea, la responsabilidad que acarrea, ahí están y les voy a hacer frente. Pero yo ya no estoy ligado a las cosas que yo creo desde esa perspectiva. Ya me liberé energéticamente de lo que yo creo o yo creo saber que hice mal. Tal vez, por ejemplo, haber creado una familia tan joven fue un error, quizá. Y entonces toda la vida te estás recriminando. Nunca debí de haber tenido familia tan joven y bla, bla, bla. Y ahí está ese diálogo interno. Esa es mi historia personal. Me casé muy joven y no pude cumplir mis sueños, no pude vivir mi vida. Y ahí tengo que estar con esta familia, ¿no? Bueno, pues el deshacer tu historia personal precisamente es eso, es dejar de ligarte desde esa perspectiva y aceptar que las cosas son como son y que el hecho de que hayas tenido familia tan joven, pues no te impide vivir a ti la vida como tú la quieras vivir, incluso teniendo nuevas responsabilidades. ¿Ves la diferencia? O sea, es desligarte energéticamente de lo que tu ego te dice que es tu historia y de las limitaciones que te pone. Ah, es que como tú actuaste así, pues entonces ya no puedes ir del otro lado, ya no puedes hacer esto, ya no puedes aspirar a más. No. Sí puedes hacerlo con todo lo que has acarreado en tu vida, pero necesitas tener la capacidad de cortar esos lazos energéticos y la forma en la que te enlazaste o te anudaste a las situaciones que has vivido en tu vida. Y para esto se necesita hacer recapitulación, la recapitulación tonteca hace que nosotros regresemos al pasado y veamos en dónde nos hicimos nudos y lo único que haces es restaurar energéticamente el nudo o el agujero que ocurrió en tu campo energético para que empiece su proceso de sanación y entonces tu realidad recuperes toda la energía que perdiste en ese nudo, avientes la energía que no te pertenece y tú comiences a vivir tu vida desde tus propios términos, ya no bajo los términos de tu historia personal y tampoco bajo los términos de tu importancia personal. Empiezas como a hacerte muchísimo más receptivo a lo que la realidad tiene para ti y también generas control del sueño, control del sueño mientras estás dormido y control del sueño en vigilia porque ya tú tienes el control de tu vida, no tu pasado, no tus agujeros energéticos ni tus nudos, sino tu intención. Cuéntame si habías escuchado de esto, si lo has hecho, si lo has intentado, si te resulta fácil, difícil eliminar tu historia personal. Por aquí te dejo los videos de recapitulación tolteca que tengo disponibles en el canal por ahora para que comiences a hacer este viaje y veas los resultados y verás cómo cuando recapitules las cosas más importantes tu sueño empieza a tener otra profundidad y otra calidad porque toda esa energía que recuperas te va a ayudar a hacerlo. Así que si no lo has hecho, suscríbete al canal para que sigas recibiendo más técnicas para convertirte en un nahual, en un soñador lúcido y pues nos vemos hasta la próxima. Fue un placer estar aquí contigo y no puedo esperar para verte en otro de mis videos. Soy Adal Brujo y me despido con mucho cariño. Hasta la próxima.